Contigo para la noche, el bailar en la lluvia, contigo para la noche, la luna y nosotras, la luna y nosotras, la luna y nosotras, esto es hermosa, la luna y nosotras, la luna y nosotras, la luna y nosotras, esto es hermosa, el bailar en la lluvia, contigo para siempre, el bailar en la lluvia, contigo para siempre, la luna y nosotras, la luna y nosotras, la luna y nosotras, esto es hermosa, el bailar en la lluvia, contigo para siempre, contigo para siempre.